Adoro Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos los adoro vida mía Ni me muero por tenerte junto a ti Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Porque eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro vida mía Música Ni me muero por tenerte Junto a ti Junto a ti Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Porque eres mi vida mía Las calles en que nos vivos Las calles en que nos vivos Las noches cuando nos conocimos Las cosas que me dicen Cuentos ratos felices La forma que sonríes El modo que a veces me riñe La seda de tus manos Los besos que nos damos Te adoro, yo te adoro Te adoro, yo te adoro Te brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos La forma que me miras Y hasta cuando suspiras Yo, 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 yo te adoro Yo, 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 yo te adoro Te adoro, te adoro Yo, 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 yo te adoro Yo, yo te adoro Yo, yo te adoro Yo, 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 yo te adoro